Buenas tardes, estamos ya con la información deportiva, fecha 20 este miércoles en distintas canchas del país y Barcelona será local en el Estadio Los Chirijos de la Ciudad de Milagro a partir de las 19 horas con 30 minutos ante Liga Deportiva Universitaria de Loja. El técnico Guillermo Almada va definiendo la formación para este compromiso. Osvaldo Tilson Minda se recuperó de un problema muscular y prácticamente estaría a las órdenes del estratega uruguayo. Barcelona cerró todo contacto con los medios de comunicación y quedó concentrado para su juego de este miércoles con Liga de Loja en el Estadio Los Chirijos de Milagro. Osvaldo Minda se recuperó de una fatiga muscular y será considerado. Los amarillos llevan seis partidos sin perder y van por una nueva victoria. Barcelona tiene que ganar siempre, más allá de lo que se esté jugando el rival, que sabemos que se está jugando muchísimo porque mantiene expectativas de poder quedarse en primera división. Pero la idea, repito, más allá de las dificultades que nos presenta el rival, que sabemos que siempre nos van a presentar, es imponer nuestro juego y tratar de ganar, obviamente. Jugar en una cancha que no conocen no representa mayores problemas para el equipo torero y confían en mostrar un buen fútbol. Vamos a ir con lo mejor. La idea es ganar el partido, los que estén en mejores condiciones van a jugar. Más allá de las dificultades que encontremos durante el partido, al rival y en la cancha que lamentablemente no está todo lo bueno que hubiéramos querido. Se nota que han trabajado en ella, pero bueno, tienen algunos lugares que no están bien. Los precios de las entradas para el choque Barcelona-Liga de Loja son general seis dólares, tribuna dosa y palco 16. Diego Flores, Más Deportes.